Tiene la palabra la diputada Rosana Andrea Bertone. Gracias señor Presidente. El objetivo del proyecto en tratamiento al decir del Poder Ejecutivo es fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los saberes previsionales considerando los distintos regímenes que lo integran como un sistema único, asegurando al mismo tiempo la sustentabilidad económica, financiera y actuarial del mismo en el largo plazo. Advierte las iniquidades existentes en el sistema previsional que terminan consagrando verdaderos sectores de privilegio. Es oportuno señalar que el proyecto cuida especialmente de que no se afecten derechos adquiridos al tiempo que garantiza que las modificaciones no afecten la razonabilidad de los saberes futuros. Presidente, seguramente usted lo recordará, tuvimos oportunidad en el año 2001-2002 de querer abordar esta misma situación en este recinto. Y únicamente se abordó la situación de las jubilaciones de los diputados y de los senadores porque con una situación muy grave en la calle, muy difícil, quizás mucho más difícil que lo que sucede en estos días, no fue posible porque estos sectores que tienen y conservan estos privilegios hicieron lo imposible porque no se aborden este recinto. Situación que hoy vimos que se repitió en esta instancia porque no es la presencia de uno diputado que haga el número 129 como el diputado Scioli que tiene su derecho a estar en el recinto porque no está en uso de dos cargos, sino que está en el uso del cargo de diputado de la Nación. Y vimos cómo para sostener esos privilegios se achacan situaciones. Y también puedo dar fe de, como gobernadora de Tierra del Fuego, cuando modifiqué estas situaciones de privilegio, también en la legislatura provincial se quisieron hacer uso de estas situaciones. Así que no quiero volverme autorreferencial, pero es como que cuando se abordan estos temas, estas situaciones son muy visibles, creo, al resto de la sociedad que no tiene estos privilegios, no tiene estos beneficios, como aquí se dijo, casi de por vida. Sino que yo vengo aquí simplemente a convocar a todos a que tratemos este tema intentando rescatar lo esencial. Creo que lo importante es interrogarnos acerca de si existe un problema. Si existe un problema que debemos resolver y si la herramienta propuesta por el Poder Ejecutivo es válida. La respuesta a ello despejará lo esencial de lo especulativo. Si reconocemos que existe ese problema y, sin embargo, nos empeñamos en sostenerlo, no será lo principal, sino lo anecdótico o lo conjuntural, lo que se habrá impuesto. Y creo que Argentina, de una vez y para siempre, necesita acuerdos esenciales, principales, sólidos. En este proyecto en debate existen tres valores que marcan sustancialmente la discusión. Y estos valores o principios a los que me refiero son los siguientes. El principio de solidaridad, el principio de sustentabilidad y el principio republicano. Me voy a permitir sintetizarlos brevemente. El principio de solidaridad que está muy definido en mucha legislación internacional y en la jurisprudencia comparada. La solidaridad es un valor constitucional que en cuanto fundamento de la organización política presenta una triple dimensión, a saber, como una pauta de comportamiento conforme a la cual deben obrar las personas en determinadas ocasiones, como un criterio de interpretación en el análisis de las acciones y como un límite de los derechos y de las potestades. Es muy interesante la definición también que se da por parte de la OIT y cómo se van definiendo cuando este sistema, nuestro sistema previsional, que es un sistema de tipo contributivo, que tiene como sustento conceptual el sistema de reparto. El sistema de reparto implica una solidaridad intergeneracional en la que los trabajadores en actividad soportan el pago de los beneficios previsionales de las generaciones anteriores al tiempo que generan su derecho a percibirlas cuando llegue su momento a cargo de las generaciones siguientes. Este sistema en su estructuración pura requiere una determinada cantidad de aportantes para cada beneficiario, de manera tal que equilibrado en sus ingresos y beneficios, puede garantizar su sustentabilidad. Dicha posibilidad, como lo ha informado claramente el Poder Ejecutivo, tanto en el proyecto en análisis como lo ha informado en la comisión, el ministro Moroni, el titular de la ANSES, Alejandro Manoli, no es posible. Hoy el sistema integrado de la seguridad social en lo que respecta a sus sistemas contributivos no depende exclusivamente de los aportes, sino que exige contribuciones generales de tipo presupuestarias o impositivas, como lo explicó también el Poder Ejecutivo en los fundamentos del proyecto. Los colectivos comprendidos en la ley 24.018 y en la ley 22.731 están absolutamente financiados por el resto de la sociedad, al menos en parte, estos subsistemas. En otras palabras, lo que quiero expresar es que aquellos que se encuentran protegidos con sistemas no contributivos por encontrarse quizás desempleados o carecen completamente de asistencia, junto con el resto de los beneficiarios del sistema contributivo, con haberes promedios sustancialmente menores, deben contribuir a sostener las jubilaciones de magistrados y de funcionarios del servicio exterior. Es decir, que estamos ante un supuesto de solidaridad vertical inversa en los términos de cómo considera la OIT. Los de menores recursos contribuyen proporcionalmente más a través de sus impuestos o de partidas presupuestarias a aquellos que se encuentran en la cima de la pirámide. Pasado este punto, a la luz del principio de solidaridad, parece entonces lógico que exista un cambio, que manteniendo las razones y la razonabilidad de las prestaciones, adecúe el sistema a la regla de la sustentabilidad. El principio de sustentabilidad, que está definido también por el Comité de Derechos Económicos y Sociales, en su artículo 11 de la Observación General número 19, en relación al artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que dice que los planes deben ser sostenibles a fin de asegurar que las generaciones presentes y futuras puedan ejercer ese derecho. Este aspecto es uno de los principales puestos a consideración por parte del Poder Ejecutivo y desde ese, esta perspectiva es que yo reclamaba este compromiso con el debate porque digo, ¿es posible mantener en el tiempo un sistema que inexorablemente entrará en un colapso financiero o se requiere del esfuerzo de los que menos tienen para mantenerlos en una situación tan aguda o de emergencia económica como la que en este momento transitamos y que ha sido votada por este Parlamento? Valga considerar que la seguridad social, además de ser un derecho humano, constituye una de las piezas fundamentales del Estado de Bienestar. Es una institución utilizada para mejorar la redistribución y suavizar las desigualdades que lleva consigo la cohesión social. Su forma de financiación, presidente, varía de país en país y esta variabilidad tiene como origen diversos factores. En las búsquedas de garantizar la sustentabilidad, hace años que tanto países desarrollados como en vías de desarrollo han venido buscando y llevando adelante una serie de reformas para garantizar las prestaciones en el largo plazo. En estos procesos, que los voy a mencionar porque es importante la legislación comparada, porque algunos quizás pensamos que esto está sucediendo solamente en la República Argentina o en determinadas provincias. En realidad, hay algunos países que han hecho reformas paramétricas. La primera y más escuchada de las medidas vinculadas con las reformas paramétricas es elevar la edad del acceso a las prestaciones. Algunos de los países que han tomado este camino son Austria, que para 2033 planea llevar la edad mínima de la jubilación de la mujer a los 60 años, equiparándola a los 65 con la de los hombres. Japón, que va a llegar a la edad jubilatoria hasta los 65 años para los hombres en 2025 y para las mujeres en 2030. Y Holanda, que de 65 años en 2015 la estará elevando para todos los trabajadores a 67 años para el 2021. Vale mencionar también el caso de Portugal que sujetó por ley la edad jubilatoria al aumento de la expectativa de vida. La segunda de las medidas paramétricas que se destacan entre aquellas elegidas por los países en la búsqueda de soluciones para la sustentabilidad de los sistemas fue la de limitar o desalentar el acceso a las jubilaciones anticipadas y promover la extensión de la vida laboral. La medida tiene como base restringir las erogaciones, conservar recursos y continuar recibiendo cotizaciones que ayuden a financiar el sistema. Y ahí tenemos ejemplos, por ejemplo, como Dinamarca, Corea, puedo seguir Israel, Grecia. Luego también países que han modificado el cálculo de la vera inicial, la forma de actualización del mismo, por ejemplo, Suecia, Finlandia, España. Entonces, con ello quiero significar que todos los países han exigido la razonabilidad de la adecuación de las prestaciones, pero esto va inescindiblemente unido con la sustentabilidad del sistema y ello se encuentra reconocido por la totalidad del sistema internacional. También quiero referirme al principio republicano, porque aquí, Presidente, el último de los aspectos que quiero abordar brevemente, porque hemos escuchado mucho estos días en la televisión, en los medios de comunicación, en la comisión aquí mismo, me refiero a aquellas opiniones que vinculan una modificación con objetivos políticos indirectos, vinculados a la composición o a los eventuales cambios que se producirían en el Poder Judicial. La perspectiva de plantear este tema desde el principio republicano no modifica lo esencial del debate. Si algo rosa este debate es el principio republicano, es lo que se refiere a la igualdad, concretamente hasta dónde debe extender su alcance. ¿Es posible que los integrantes del Poder Judicial puedan sustraerse, digamos, separarse de la suerte del resto de los ciudadanos? Los debates en torno al presente proyecto se extienden también al ámbito de la seguridad social, lo que en su momento discutimos también con respecto al sistema impositivo. Yo soy de la idea y de la convicción vivenciada en los hechos y en la práctica política de que el principio de igualdad se impone a todos los funcionarios, cualquiera sea el poder que integran, que tengan que atravesar, sin excepciones ni privilegios, las contingencias que como sociedad a todos nos tocan. Y quiero luego, Presidente, que me permita insertar para poder sustentar el principio republicano en varios fallos de la Corte Suprema que creo que hacen evidente que tenemos un problema que erosiona el sistema solidario de reparto, que afecta su sustentabilidad en general y que muestra que Argentina ha expandido su desigualdad incluso en los sistemas de protección social. Es tiempo de que Argentina comience a ponerse de pie y la solidaridad sea uno de los valores en los que se asiente nuestra construcción jurídica y nuestra vida política. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada.